Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un tag que es el tag de Instagram, el Instagram tag que hace mucho que no hago tag y me apetecía y he encontrado este y he dicho venga va, vamos a ver qué fotos tengo aquí desde el año de la catapum La primera pregunta es que ¿cuánto hace que tienes Instagram? Pues la verdad es que no me acordaba y lo tuve que mirar el rollo ir hasta la primera foto, que no son pocas porque tengo un montón, y lo tengo desde el marzo de 2012 o sea que el mes que viene ahora 5 años que tengo Instagram, yo pensaba que eran menos, la verdad Segunda pregunta, ¿número de fotos subidas? Pues ahora mismo, lo voy a mirar, tengo... pues ahora mismo tengo 3.230 fotos subidas ¡Eso es mucho! La tercera pregunta es que ¿con cuánta frecuencia utilizas Instagram? Pues casi a diario, aunque no siempre subo fotos cada día sí que lo miro y miro los stories de mis amigas, de gente y demás La cuarta pregunta es que ¿cuál es tu foto favorita de todas las que has subido? Pues os la pondré por aquí Mi foto favorita sin duda es el día que me hice el tatuaje Mandala, que me la hizo de hecho la tatuadora justo después de hacerme el tatuaje me hizo la foto que es rolloso de mi moño, todo muy casual la espalda y que es en blanco y negro, es una foto que me encanta La quinta pregunta es que ¿cuál es mi foto con más likes? Y esto me ha costado contarlo, lo he tenido que buscar pero es una foto, como no, de mis perritos, que es una foto que en verdad me encanta porque salen súper bonos los tres que es aquí en la casita, que están los tres todos puestos, la pongo por aquí Sexta pregunta ¿cuál es la primera foto que subiste a Instagram? Es que de hecho ayer se la envié y nos reímos un rato porque la primera foto que subí es una foto de Alfie con 80.000 filtros, todo horrible, todo horrible el retoque pero bueno, sí, es una foto de Albert y creo que no tiene, creo que solo tiene mi like la primera foto que subí y es de ti, Alfie, eres famous, ya lo dices tú La pregunta número 7 es ¿cuál es la última foto que has subido? Pues ahora mismo es una foto que he hecho antes de ponerme a grabar esta básicamente que soy yo, me he hecho una selfie con mi cámara y he puesto en plan, qué bien que me lo paso cuando charlo con mi cámara La octava pregunta es ¿una foto favorita que tengas pero de viaje? Pues no, tengo que decir dos porque no me he podido decidir las dos son de Austria por eso, así que son del mismo viaje por un lado tengo una que son unas nubes de un hotel en el que estuvimos que estaba súper arriba en una montaña que subir a aquel hotel era bastante aventura pero que luego las vistas eran increíbles, una pasada entonces es una foto de las montañas con todo el verde, con las nubes que esa me encanta y luego la otra es de la ciudad de Hallstatt, que es una foto que hice desde la barquita que alquilamos y se ve pues toda la iglesia, es un pueblecito súper súper bonito de Austria y estoy enamorada de Austria en general y de esas dos fotos La 9 es ¿cuál es la peor foto que has subido? Vale, pues como os he dicho me fui para atrás, para atrás estuve cotillando todas las fotos viejas que tenía y he encontrado una que es bastante horrible, que es esta que es mi Geto, recién levantada con un moño despeinado el iPad y las gafas que llevaba antes de secretario Y la última pregunta es ¿cuál es la foto más especial que has subido? Pues la del tatuaje que os he dicho que es mi favorita, también es especial pero aún aún mucho mucho más especial es la foto que subí cuando habíamos ya firmado el contrato con la casita y ya nos dieron las llaves y que de hecho nos hicimos una foto ahí, Enrique y yo con la llave y esa foto me encanta y es una de las más especiales Y nada más, estas son todas las preguntas del tag, espero que os haya gustado decidme abajo en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos si tenéis alguna idea de tag o cosas así, lo que queráis ver dejádmelo abajo que siempre me los leo y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!